¡Suscríbete al canal! 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 Arriba las mujeres, pocas pero sinceras, el chileo de los hombres, ese está donde compadre, aquí mandamos a los hombres compadre, adelante compadre, seguimos con hombres compadre, para que las hijas están paseando, como dicen, que se mueven las botas, que se mueven las botas, que mañana es domingo, llegan otros compadre, yo en casa llevo el pañate, yo en casa llevo el pañate, cuando llegue el mañate, quiere robarle mis pollas, quiere robarle mis pollas, pero yo llegué el primero, pero que se llevo el pañate. Arriba las mujeres, desde el año 60, el reino de los altamolipas, señores traigo saludos, soy puro tamablirpeño, soy puro tamablirpeño, primo hermano y el perudo, de reino de los altamolipas. Tengo una gallina amada, tengo una gallina amada Que siempre han dado a pulver, me encanta estar a su nido Me encanta estar a su nido, trae su colita a Vega Tengo una gallina amada Torpeza llevo el coyote, torpeza llevo el coyote Y cuando llegué al aire, quería robarle mis pollas Quería robarle mis pollas, pero yo llegué al primero Torpeza llevo el coyote De Reinos de Tamaulipa De Reinos de Tamaulipa Señores, tengo cerudo Soy puro tamabripeño Primo hermano, oye, cerudo De Reinos de Tamaulipa Tengo una gallina amada Tengo una gallina amada Que siempre ha estado a pulver Vengan a estar a su nido, vengan a estar a su nido Te hizo un colita a Vega Tengo una gallina amada Tengo una gallina amada Tengo una gallina amada Eso compadre, eso compadre Arriba la tierra de Guerrero Hasta bien compadre Un momento, papanguita compadre Un momento, papanguita compadre Un momento, papanguita compadre Un momento, papanguita compadre Eu no recuerdo Un momento, papanguita compadre